Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estoy aquí ubicado en la avenida Pueyrredón, esquina Artigas casi y te quería mostrar uno de los murales más lindos del mundo por llamarlo de alguna manera así, lo considero uno de los cinco murales más importantes o más atractivos del mundo y lo tenemos acá en la ciudad de Córdoba ¡Suscríbete al canal!